El implante coclear es un pequeño dispositivo electrónico que ayuda a escuchar y es utilizado por personas con sordera profunda, ya sea de un oído o ambos. Una vez que el aparato auditivo auxiliar no cumple con su función, el implante coclear viene a proveer la audición. El implante coclear sustituye al caracol, que es el que está lastimado en la mayoría de los casos, y le provee audición útil para que pueda desarrollar el lenguaje con ayuda de terapia. Es donde realmente empieza el trabajo duro, el trabajo difícil y el trabajo a largo plazo. Nosotros hablamos más o menos de entre 6 y 7 años de habilitación auditiva para que un niño hable, lea y escriba como escribimos tú y yo. La discapacidad más frecuente en recién nacidos es la sordera. De cada mil niños, tres tienen sordera profunda, y de esos tres, uno necesita implante coclear. Puede ser por una infección que tuvo la madre durante el embarazo, puede ser por una virosis, puede ser por una malformación congénita, o la mayoría de las veces nunca encontramos la causa, que son más del 80% de los casos. Para aplicar el dispositivo, se debe cumplir con los siguientes requisitos. Usualmente es sordera en ambos oídos, que tenga un año de edad, se pueden operar más jóvenes, que en las radiografías que les tenemos que tomar tenga caracol y tenga nervio, y el compromiso de los padres en cuestión de la educación posterior, pues sea la adecuada. Todo el trabajo que se hace con los papás es sumamente importante, porque tampoco sirve que traigas al niño a terapia, esté con nosotros, y que en tu casa no sigas hablando y no sigas platicando y no sigas trabajando la parte que tú vas aprendiendo. Desde los ocho meses se puede realizar la cirugía para recibir el implante coclear, el cual tiene una duración de hasta 100 años. Esta recibe el sonido, lo convierte en una señal codificada y lo envía a través de la antena al implante. El implante lo libera dentro del caracol, llega al nervio y del nervio al cerebro. Ya instalado el aparato, se comienza con las terapias de lenguaje. Con el implante se hace mucho énfasis en la terapia auditiva verbal, que es que el niño vaya comprendiendo lo que escuche, discriminando lo que escucha cada vez más fino y más a detalle, para que pueda llevar un proceso de adquisición de lenguaje bastante similar al de un niño lleno. Gracias a los avances en tecnología, los implantes cocleares cuentan con conectividad de Bluetooth, teniendo grandes beneficios. Puedes conectarte por una computadora y a distancia, checar que el equipo esté funcionando, que esté bien programado. O sea, ya lo puedes hacer el niño en su casa y el audiólogo en su oficina. La operación es la parte sencilla de todo este proceso, ya que el gran trabajo se encuentra con los familiares y el equipo médico conformado por otorrinoralingólogo, audiólogo y terapeuta en lenguaje, quienes trabajando en conjunto logran el objetivo, que el paciente hable. Para Noticias 28, Rosalinda Cadena.